Lo que pasa en Sonda TV, lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Guillermo. Bueno, acudimos a usted, presidente, para consultarle porque hace unos días estuvo el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, gestionando fondos para la provincia de San Juan, bueno, para saneamiento, para cloacas, agua potable y todo lo demás allí en Enosa. Y nos ha traído muy buenas noticias y queríamos conocer, bueno, cuáles son esos fondos, para qué están orientados fundamentalmente, Guillermo. Sí, la verdad que fue muy buena la noticia esta semana. Estuvimos ya hace tiempo trabajando, venimos hace tiempo trabajando en lo que son los proyectos para llegar a distintas zonas, bueno, con nuestro plan director de saneamiento, en lo que es redes locales, y en lo que es agua potable. Y esta semana ya se vio en efectivo seis proyectos, los cuales son tres de saneamiento y tres de agua, con la firma de la fuente de financiamiento por parte del gobernador con el ente Enosa. Así que ahora estamos en lo que son los avances de la no objeción de los proyectos por parte del ente, que en su revisión estimamos que va a ser sobre fines del mes de agosto. Y la idea es poder empezar a licitar, va a ser llamada licitación de estas obras en lo que serían fines de septiembre, principios de octubre. Básicamente las obras que se firmaron son todo lo que es el sistema de saneamiento para barrial, que esto es muy importante, ya que en San Juan, dentro de los 19 departamentos, el departamento de Cali, hasta era el único que tenía el sistema de saneamiento, así que con esto ya los 19 departamentos con sistemas de saneamiento. Qué buena noticia para esos habitantes, ¿no? Es muy buena noticia. Dentro de lo que es Calingasta vamos a empezar con lo que es más precisamente barrial, así que al ser una obra de ciento nueva, el proyecto incluye no solamente lo que es el tendido de red y conectores principales, sino también lo que es la planta, que va a ser una planta por lagunas. Así que, bueno, esta es una de las obras más emblemáticas en las cuales se firmaron. Luego está lo que es el sistema cloacal de la bebida. La bebida, la idea es colocar al 100% de esa zona sistema de saneamiento. Actualmente estamos en construcción en lo que es el acueducto que viene por Ignacio de la Rosa, perdón, el colector por Ignacio de la Rosa y es el que conecta con el Cerrillo Barbosa. Entonces, al tener ya el colector principal sobre Ignacio de la Rosa, estamos haciendo lo que son las redes para conducción y conectar todo lo que son los barrios y zonas aledañas. También está lo que es la optimización y mejora de lo que es el establecimiento de curador bajo segura, que es un establecimiento antiguo, ya que está en el departamento de Santa Lucía. Así que hemos conseguido los fondos para poder refusionalizarlo y optimizarlo. La idea es poder pasarlo a lagunas y de esta forma que sea un establecimiento mucho más estable, como todos los que estamos trabajando ya y distribuyendo en todo lo que es el departamento de San Juan. En lo que es agua potable, hay también una muy buena noticia, ya que se logró sacar adelante lo que es el acueducto sur, que es el acueducto que está ubicado al sur de Sarmiento, en lo que es la zona de Tres Esquinas. Ahí incluye todas las lagunas, polvo originario, San Carlos. Es una zona que hasta la fecha tiene agua potable. Aquí con este nuevo acueducto, que se viene trabajando hace dos años ya en su diseño y su optimización, ya se puede hacer efectivo el próximo año con la construcción del mismo. También está lo que es agua potable para el Bardón. El Bardón, nosotros tenemos que entender que se alimenta actualmente agua potable a través de una planta potabilizadora de agua superficial. y de algunas perforaciones que están ubicadas a la vera del río San Juan. Lo que está pasando en estos momentos es que con la monda o con la crisis clínica, el caudal de agua que llega a la planta en el vasco o en época de monda es nulo. Y esto lo que hace es recae sobre la distribución del servicio en el Bardón y es una zona con más de agua, sobre todo en la zona con este acueducto que ya iniciaríamos la hora de ir todos los pasos bien a principios del año próximo. Y esto es lo que se viene buscando hace varios años. También está después, como zona de crecimiento, lo que es el recauso en el Medano de Oro. También se buscó y se diseñó, se viene trabajando en un proyecto debido a la expansión que ha tenido poblacional esa zona. y un acueducto para todo lo que es llevar agua potable en el Medano de Oro. Un acueducto que es más sencillo porque hay las perforaciones, todo lo que es el agua subterránea es muy buena, pero bueno, había que hacer el proyecto y había que tener la fuente de financiamiento, así que lo importante es que ya están todos esos pasos. Sin duda, señor Guillermo, súper importante todo esto, bueno, todo lo que tiene que ver con servicio, con saneamiento, con agua potable, son cuestiones de primera necesidad. Digo, pero para estas poblaciones es un avance significativo, ¿no? Es un avance muy importante verlo desde los dos aspectos. Porque uno por ahí siempre toma la importancia a lo que es el agua potable. Hoy en San Juan tenemos más del 98% cubierto lo que es lo que parte que administra OCE y hay 1,3% que administra las líneas de financiamiento. Esto de ir mejorando y llegando a estas zonas en las cuales están diseñadas o por ahí hay cierta distancia de la fuente de agua, es muy importante porque no es el potencial de que se pueda seguir desarrollando y seguir ampliando. Y en lo que es saneamiento, nosotros venimos con un plan director muy fuerte de hace ya cuatro años, en los cuales venimos queriendo posicionar a San Juan en el orden del 90% de cobertura de saneamiento. Actualmente estamos en un 76,5%, lo cual lo sitúa en una de las mejores provincias dentro de Argentina y con las obras que tenemos en ejecución vamos a rondar el 83% de las finalizadas. Más, este cobre firmado, llegando en el 2024, el 80% es el objetivo de estar en esa meta. En el 90% venimos cerca de esa meta y estimamos con los nuevos proyectos que salen y los nuevos convenios que queremos firmar, porque están previstos para el próximo para cubrir esos porcentajes faltantes. Perfecto. Guillermo, días atrás escribíamos en el Sonda de esta que se está por implementar de colocar medidores para hacer precisamente la medición. ¿En qué estado está eso? ¿En qué situación está? ¿Se prevía, creo que para fin de año, comenzar a trabajar con eso? El proyecto ya está finalizado, todo lo que es la normativa legal, todo lo que sería la parte de cómo sería el tarifario, cómo se implementaría, qué aparatos de micromedición colocaríamos, todo eso ya está definido. Lo que estuvimos también en charlas en Buenos Aires es buscar la fuente de financiamiento, que sería a través del PROMES, que es un programa que tiene el ente de NOSA, así que estamos trabajando para hacer efectivos el financiamiento y poder avanzar con los mismos. Pero lo importante de estos micromedidores es que la colocación va a estar orientada a lo que sería más un enfoque de cuidado y de trabajar con los usuarios para que entiendan cuál es el consumo de agua que tienen cada domicilio. O sea, estaría en los primeros seis meses de iniciada la micromedición, no se facturaría a través de la tarifa de consumo directo. Pero sí se iría trabajando mes a mes con cada uno de los propietarios para que puedan reducir el consumo de agua y entender cuál es el verdadero consumo de su domicilio. Bien. Había otro proyecto, Guillermo, si no me equivoco, para reciclar aguas servidas y reutilizarlas en el riego de pasturas, forrajes. ¿Cómo está eso? Sí, en eso estamos avanzando, eso ya es un proyecto integral en el cual incluye, estamos trabajando mucho con lo que es la Secretaría del Agua y el Departamento de Hidráulica, porque bueno, ahí hay que trabajar con otras normativas, hay que ver cómo va a ser el proceso de distribución y de asignación de ese recurso. Así que justo precisamente ayer estuvimos reunidos con el equipo, fueron los temas que se tocó y bueno, hay que seguir trabajando en ello, estimamos que cuando tengamos novedades el Secretario del Agua pueda salir y hacer un informe general de esa situación. Bien. Por último, Guillermo, ¿es probable que haya una actualización de tarifas antes del fin de año? Estamos trabajando en lo que sería la actualización de tarifas, OCE siempre actualiza la tarifa en dos meses, primero en enero y luego un segundo impacto en el mes de septiembre, depende de cómo fue el año, cómo fue la situación inflacionaria. Nosotros dentro de nuestra revisión analizamos básicamente T grandes ítems, que son los que llegan casi al 80% de nuestros costos. Uno es mano de obra, otro es el impacto que tiene la energía eléctrica y otro es el impacto de los productos químicos que estamos para potabilizar. Así que cuando estamos terminando esa revisión, nosotros estimamos que ya la semana que viene ahí estaremos en condiciones de poder tener un número e informarlo a la sociedad. Lo importante es que estamos trabajando en conjunto con el gobierno para tener el menor impacto posible y ver cómo podemos colaborar entre todas las partes para que no sea un impacto representativo y que afecte mucho a los usuarios teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Perfecto. Gracias, Guillermo. Le agradecemos ese relatito. Sé que tienen mucho trabajo, están muy ocupados, pero creíamos importante difundir todo esto porque son realmente obras muy importantes que se van a realizar en la provincia, fondos importantes que se han conseguido, usted lo ha explicado muy bien recién, estructurales. Y después inquietudes que teníamos de la gente, como por ejemplo de esto de la actualización talifaria. Así que le agradecemos por el relatito y le mando un abrazo, Guillermo. No, por favor, muchas gracias a vos. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Guillermo, presidente de OCE San Juan, Bueno, con esta llegada de los fondos de saneamiento y agua potable en la provincia de San Juan.